nos encontramos finalmente mil situaciones y bueno el horario que definitivamente no se me cuadraba y hace ocho días pues tuve la dificultad que le programaron la vacunación a uno de mis hijos entonces tocó, tocó, tocó me comí un pelo delgado listo muchachos bueno vamos a comenzar y bueno comencemos con nuestro trabajo hoy tuvimos la clase un poquitico más cortica la situación de de la presencialidad el día de hoy en el colegio entonces bueno vamos a hacer la oración y vamos a retomar nuestras actividades estamos trabajando excel y bueno ya miramos en que vamos en nombre del Padre el Hijo del Espíritu Santo Amén Padre Dios le damos gracias Señor por estar aquí le damos gracias Señor por poder compartir este espacio finalmente con estos 22 estudiantes que se conectan la mañana de hoy y te damos gracias por la vida de cada uno de ellos y te damos gracias Señor por la oportunidad de de estar vivos por la oportunidad de levantarnos por la oportunidad de ver un nuevo amanecer y te agradecemos por la vida y reconocemos que que estar tristes sería reconocer que que tú no existes entonces hoy nos llenamos de de alegría y de de muchas sensaciones bonitas sabiendo que tú estás con nosotros que no nos has dejado que no nos has abandonado que no sigues acompañando en este proceso hoy te damos gracias Dios la posibilidad de seguir soñando la posibilidad de seguir luchando y hoy nos levantamos cada mañana cada mañana nos levantamos con poder para para seguir luchando por nuestros sueños y parte de esa lucha es conectarte conectarnos a a estas clases virtuales es invitarte a ingresar cada mañana a nuestras vidas a ingresar cada mañana a nuestros pensamientos en nuestras palabras en nuestras acciones así que te damos gracias Dios porque en casa no nos falta nada porque tenemos comida porque tenemos un techo una familia esos bracitos de amor que nos dan un abrazo tal vez todos los días de partitulia y si no es así te damos gracias por la vida y vamos a aprovechar esa vida para abrazar a los que amamos para decirles que los queremos así que gracias Dios por esta conexión y ponemos este 11 de agosto miércoles 11 de agosto en tus manos y este resto de semana seguros y confiados de de que los planes que tú tienes para nosotros son de bienestar y no de calamidad como dice tu palabra que tus pensamientos son más altos que los nuestros así que te pedimos que podamos pensar más como tú y menos como nosotros en el nombre de Jesús amén listo super bueno vamos a después de tanto tiempo vamos a volvernos a tomar una una foto con algunos de ustedes bitácora uy si está embolatada la clase muchachos igual sé que este es uno de los cursos en donde más asistentes presenciales están viendo entonces estoy muy muy contento por eso y pues nada la invitación es a a seguir adelante a seguir trabajando y bueno gracias a Dios ahí estamos nos estamos siguiendo estamos siguiendo la presencialidad tal vez buscando la la normalidad aunque sabemos que toda falta un poco pero pero bueno por algo hay que comenzar bueno esta es la clase de que le traiga de la voz esto tecnología octavo pero igual este curso se ha ido enfriando a tal punto que han hecho que que yo también me enfríe estoy definitivamente quisiera trabajar en forma presencial pero pero bueno a la la situación y la programación del colegio pues aún eso no es posible entonces tecnología grado octavo once de agosto listo entonces bueno prendan sus cámaras por favor y nos vamos a tomar la foto listo si no las prendes y nadie aparece por ahí bueno aquí me quedo hasta que alguien aparezca aquí nos quedamos no puedo continuar eso ya salió Martín dando la cara por grat o nadie más los que salían siempre Alejandra que siempre eso Mafe los que quieran Cateira que ese rato no veía ni el nombre de Cateira pero bueno ahora sí se va a ver Luna Juan Camacho no sé qué está levantando la mano cuéntemelo todo bueno listo bueno chévere ver a Cateira la salud un abrazo Mafe me contó tu hermanita que se te se te murió el gatico estaba enfermito claro seguramente hay muchos gaticos por adoptar por ahí bueno iba a bajar la mano de de Camacho listo entonces bueno vamos a tomar una fotico los que aparecimos ahí en pantalla Luna y le estoy viendo como el mentón como la camiseta no sé a ver la carita pero bueno ahí aparece chidos ojitos hombre mire yo no salgo no salgo buenos días jóvenes cómo están no muestro la carita esa es la típica si o no Cateira aquí vamos listo en 3 2 1 acción listo 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 bueno vamos a partir la pantalla listo la clase pasada bueno la clase pasada si nos dejé descansar la clase anterior hice un video y de hecho estoy un poquito bueno y vamos a trabajar el formato creo creo que ya la trabajé yo en el video voy a mirar el tema porque estoy un poquito perdido con ustedes pero pero bueno sé que estamos trabajando en Excel y bueno vamos a mirar aquí en el modo cómo sería el asunto de nuestra clase el día tenemos nuestra nuestra clase hasta las 8 y 10 prácticamente tenemos una horita de clase entonces voy a aquí a pegarle una miradita en 5 minutos y procedo a la explicación de del tema bien a ver dónde estamos dónde estamos chuchu ay este gatito está más calzón quieto me quieto Mr. Cat séptimo tercer dónde sí dónde están ustedes por Dios aquí listo entonces lo último que trabajamos bueno de hecho pues que nos atrasamos un poquito y nos perdimos un poquito quedamos en la sesión 13 que fue la parte de aplicación de formato y formato condicional listo y en el video explicativo me parece que quedó bien porque me entregaron 50 y 80 me entregaron 52 trabajitos aquí tengo 23 trabajitos y pues bueno definitivamente no hemos estamos hasta ahora arrancando bien entonces acá en esta parte pues ya vimos lo que era Excel las características generales vimos la parte de la parte de fórmulas de arrastre de fórmulas bueno incluso algunos me hicieron este trabajo ya incluso con funciones y todo el rollo entonces estuvo muy bueno y este que fue el video de formato condicional y el formato básicamente hacía referencia a la presentación de los datos y el formato condicional colocado un formato si se cumplió una condición miramos aquí algunos de los trabajos a ver cómo nos fue vamos a ver a Sarita donde bueno Sarita no salió ahí para la foto pero ahí está yo sé que Sarita es una chica muy juiciosa que quiero mucho entre otras cosas porque ya nos conocemos desde hace algún tiempo desde algunos años desde chiquis desde que era chiquis y no perfecto mira aquí aplicó su formato condicional formato quedó bueno entonces parece que el video quedó bien quedó bien hechicito lo hice en Zoom por cuestiones de tiempo porque antes lo hacía en una herramienta que se llamaba en una herramienta gratuita que tenía que hacer un video en 15 minutos y definitivamente no alcanzaba vamos a ver aquí un par de trabajos bueno super está super también bueno no sé si tenga las condiciones pero esto está muy bien bueno está super bueno voy a aquí a calificar un último un último trabajo vamos a ver de Haidel Lane a ver no sé qué será la vida de mi compadre mi compadre que logré participado y ahora se enfrío frío un tempano de hielo mi compadre lo vi conectado ¿dónde está? a ver veamos este trabajo de Haidel Lane Juan Felipe no no sé Juan Felipe ¿qué será la vida del hombre? ya no participas en frío ya estás clases virtuales lo apagaron listo está super está super pero en el ejercicio anterior no sé por qué le dio unas notas super altas a mí no sé a ver si yo ahora aquí no sé definitivamente esto me hicieron como manualmente este formato condicionante pero bueno listo espero que 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 ese ese asunto haya quedado claro vamos a mirar un tema el día de hoy que se llama el tema de los gráficos 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 en excel en excel gráficos en excel bueno a ver que me tocó buscarla por acá que ustedes si me toca explicarles un poco más más allá el tema de los gráficos sacamos por aquí el archivito para hacer bueno de hecho voy a hacer voy voy a explicar un archivo que tiene que ver con ya a ver dónde está esto tiene que ver con los gráficos pero a ver creo que es este y está muy interesante voy a tratar de explicarles la forma más sencilla pero este pues requiere un poquitico más de guardar como descargar una copia requiere un poquitico más de atención voy a explicar directamente sobre el ejercicio que voy a a colocar para que ustedes sepan qué tienen que hacer me voy a exponer a hacer una una encuesta bueno este es el trabajo que les voy a colocar que no está no está difícil pero requiere un poquito de interpretación bueno voy a hacer aquí una votación voy a ver si tengo alguna votación que pueda editar ah bueno ya tengo acá el asunto requiere la participación de todos listo estamos hemos conectado 24 estudiantes en este momento no sé si alguien tenga la conexión repetida no importa pero tienen que contestar una encuesta entonces el tema de hoy se llama los gráficos listo entonces para ello vamos a lanzar una una encuesta listo voy a voy a y con esto voy a ver si podemos editarla y voy a editar de hecho voy a editarla la que espérate un momentico voy a coger otra encuesta listo vamos a a lanzar una encuesta ustedes simplemente tienen un minutico para responder listo Juan Camilo profe es que tiene una acción de no hablar de no hablar los particulares no se lo entienden es que me escriben cosas por el chat profe buenos días que te lo falle con la cámara me quería alejar listo no hay problema me tocó comprar otro porque se me dañó profe no me dejas hablar no me dejas hablar hable mal porque están silenciados todos no a ver yo reviso que yo no dejo hablar a nadie para nada ahí está la opción de permitir que los participantes retiren su propio micrófono mi compadre Camacho no ha abierto el micrófono pero yo no tengo ninguna restricción por el micrófono pese a tu dispositivo una profe porfa no pongas el mío no no sé profe ah el trabajo no pues igual no pasa absolutamente nada y profe es que tienes la opción de no hablar los particulares no sé no sé qué quiere decir con eso listo una vez le dio el chat Juan Camacho puede habilitar el micrófono si me quiere decir van a ver en su pantalla una encuesta listo le voy a pedir el favor que la respondan tienen un minuto para hacerlo ya comenzaron a contestar y la idea es que estén conectadas o más de uno deja el celular hablando solo y estará durmiendo en la cama tienen que contestar veinti veinticinco personas si tienen doble conexión bueno bote doble ves no pasa absolutamente nada listo en este momento me han contestado dieciocho de los veinticuatro que puede contestar listo diecinueve vamos a ver veinte a ver quedan cuatro personitas que todavía pueden contestar bien no lo han hecho veintiuno veintidós listo la encuesta que ustedes están viendo bueno usted me dice que no le apareció la encuesta no hay una pantalla tuvo que haber salido una encuesta con unas preguntas donde me pide la opción de contestar una de las cuatro opciones pero no sé cómo cómo relanzarla ahí debería aparecer este gatito está muy consentido salió a los amigos de grado octavo listo voy a hacer por allá me llena de penos voy a comer penos listo veintitrés de veinticuatro no sé si me faltaría este pero bueno ya le vamos a preguntar y lo lo llenamos aquí por interno vamos a finalizar la encuesta y estos fueron los resultados de los veinticuatro a los que se le preguntó cuando se le preguntó 23 corresponden al noventa y cinco por ciento y estos fueron los resultados nueve votos les gusta Netflix 13 prefieren YouTube Amazon Prime un voto y parece que no tienen Disney no les no les gusta Disney Plus etcétera excel listo voy a capturar estos resultados y vamos a pasarnos para Excel listo eh listo me fui para Excel ahora listo va a tener los resultados cerramos la encuesta está chévere la votación bueno creo que ya la habíamos utilizado anteriormente voy a pegar aquí los los resultados pero vamos a achicar esto recortar vamos a hacer algo y me interesa a ver me interesan son como los los resultados listo entonces estos son como los resultados pero agrandamos esto chicamos esto por acá listo entonces esa fue la encuesta y y básicamente la encuesta lo que pretende es mirar cuál es el impacto eh sobre algún tema en particular eh aplicado a un grupo de personas en este caso se aplicó a 23 personas y yo también voy a incluir en un momento mi voto y de pronto le voy a pedir a Esteban que me diga cuál fue el suyo si no pudo responder la encuesta lo importante aquí es tabular los datos en alguna hacer una tablita con esos resultados yo puedo incluso incluir la pregunta cuál es la plataforma digital favorita de grado octavo cuál es la plataforma eh digital favorita de grado octavo tu 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 y aquí podemos escribir plataforma y aquí podemos escribir los votos que obtuvo entonces vamos a tabular Netflix listo esto lo vamos a poner en términos numéricos 9 YouTube tiene 13 eh Disney Disney Plus bueno yo le voy a poner un voto que a mi me gusta particularmente Amazon Prime Amazon Prime Amazon Prime no sé Esteban por cuál va a votar voy a ponerle el voto que tiene Amazon Prime pero eh usted dirá Esteban que no pudo votar por cuál votas listo bueno nada Esteban ya nada Esteban no contesta no sabe no responder Esteban escríbelo por chat entonces que hermano ah listo Netflix 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 listo entonces tenemos 10 votos para Netflix para un total voy a incluir aquí el total lo voy a hacer un poquitico más abajo y podemos aplicar fórmulas aunque ustedes ya son unos chicos de funciones listo tenemos un total de 25 votantes y lo primero que hay que hacer es tabular listo qué vamos a hacer y cuál es la intención de un gráfico un gráfico nos permite ver una tendencia a través de una imagen sobre los resultados de una encuesta sobre los resultados esperados tal vez de una empresa sobre producción sobre etcétera etcétera nos permite mostrar muchas cosas eh en esta encuesta bueno esta encuesta está muy facilita ¿Cierto? está muy 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 fácil pero básicamente con este ejercicio lo que quiero es que ustedes aprendan a identificar eh los elementos de los cuales se compone un gráfico y que ustedes sepan diferenciar eh de eh lo que es un rango de una etiqueta en en términos de términos prácticos a la hora de hacer sus propios gráficos y lo entiendan a las diez mil maravillas entonces esta es mi mi tablita está muy 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 sencilla y básicamente lo primero que hay que hacer es tabular ¿Qué es tabular? pasar a una tablita una tablita cierta información sobre la encuesta fíjense que que estos fueron los resultados a través de una herramienta que en este caso fue las votaciones de sumo y yo lo tabule es decir lo representé en una tablita en excel si hay que volver a escribirlo pues se vuelve a escribir lo importante es que lo tabule una vez que lo tabule pues eh voy a pensar en qué tipo de gráfico voy a utilizar tipo de gráfico ¿Listo? hoy voy a explicar bueno tres eh la parte de realizar el gráfico seleccionar los datos ¿Listo? y por último ya vemos como que dar formato y eh ubicación ¿Listo? ubicar como dar formato y ubicación estos son como los cuatro pasos que quiero que tengan en cuenta los voy a poner como por aquí más abajo ¿Listo? entonces ya hice el primer paso tabular tabulación check segundo paso establecer un tipo de gráfico eh tipo de gráfico que voy a utilizar bueno voy a comenzar por eh voy a comenzar por hacer un tipo de gráfico de columnas es el tipo de gráfico que normalmente no me enseña como como barras pero pero aquí en el centro se llama el de columnas entonces vamos a eh listo voy a decir esto voy a graficar en columnas y tercero realizar el gráfico y seleccionar datos listo para hacer este tercer paso lo primero que tengo que hacer yo yo lo enseño de la siguiente manera ¿no? no quiere decir que es la única forma de hacerlo yo lo que hago es darle clic en una celda en blanco más abajito ¿Sí? entonces yo le doy clic en una celda en blanco luego luego me voy para el menú insertar se le doy clic en insertar listo luego de insertar me voy para gráficos está acá en esta zona y bueno esta es la versión dos mil dieciséis no importa que sea la dos mil diez la dos mil trece la dos mil diecinueve todas las versiones de excel son muy similares ¿listo? son muy similares eh por tal razón pues no hay problema en que en que ustedes eh escojan el tipo de gráfico allí todos lo van a encontrar eh voy a poner el de columnas que es el primero ¿listo? este de acá entonces voy a poner una columna en tres D ¿listo? este está chévere este apilado no porque este es para más de una serie de datos es como para hacer comparaciones entre entre dos o más datos en este caso solo tengo una votación sobre unas plataformas entonces voy a utilizar columnas en tres D o barras es muy similar solo que cambia como la forma de de mostrar en este caso me piden columnas listo entonces el tercer segundo paso escogí el tipo de gráfico ah profe salió un cuadro en blanco exacto ahí muy bien ¿listo? ¿para qué me gusta que salga un cuadro en blanco? ¿por qué no lo enseño de otra manera? porque a veces nos enseñan a seleccionar los datos y luego insertar el gráfico y pum que salga automáticamente y eso no siempre funciona no siempre funciona entonces por esta razón yo les enseño un poco diferente bien una vez ustedes desaparecen un cuadro en blanco les va a aparecer en la parte de arriba dos menús o un menú que se llaman las herramientas de gráfico esas herramientas de gráfico se vienen en diseño y en formato en diseño acá vamos a encontrar una herramienta que se llama seleccionar datos esto es súper importante porque hace parte de establecer qué es lo que voy a graficar entonces siempre siempre le voy a dar clic allí cuando yo le digo seleccionar datos me aparece esta cuestión aquí un cuadrito que se llama seleccionar el origen de datos y quiero hacer énfasis en dos elementos que tiene este cuadrito de diálogo el primero me pide un rango y el segundo me pide unas etiquetas bueno aquí me pide entradas de leyendas series pero no voy a tocar ese tema listo de pronto ahorita si hay un ejemplo y hay un ejercicio que les voy a poner de tarea si hay una cuestión que se trabaja por series pero por ahora me interesa que sepan qué es el rango y qué son las etiquetas básicamente haciendo esa aclaración de una vez debo decir que el rango son los datos que se van a graficar decir en este caso un rango lo que quiero graficar son los votos yo siempre voy a graficar números aunque hay que saber interpretar en este caso el rango son o un rango siempre va a estar conformado por números un rango no pueden ser palabras el rango es lo que yo quiero mostrar en mi gráfico señor el rango el total de toda la votación no 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 el rango son los votos de Netflix de YouTube de Disney y de Amazon Prime y no no de hecho en el rango no incluyo el total porque el total no corresponde a una plataforma simplemente este total es para saber cuánto fue la cantidad de los en este caso de los encuestados que eventualmente hace parte de una información muy útil a la hora de analizar y explicar un gráfico ¿listo? entonces el rango en este caso y en este ejemplo en particular son los votos lo que aparece ahí como con color verde oliva y las etiquetas del eje horizontal como aparece ya son los nombres de las plataformas etiquetas lo voy a escribir ahí entonces esas son las etiquetas ¿qué quiere decir eso? que este es un gráfico de plataforma versus votos en un gráfico siempre voy a relacionar dos variables en este caso votos versus plataforma ¿por qué? porque a esos 10 votos les corresponden esa Netflix a los 13 les corresponde en YouTube Disney un voto Amazon un voto ¿listo? entonces haciendo esa aclaración vamos a seleccionar los datos de origen entonces cuando me piden cuando me piden ¿qué? me piden establezca el rango entonces le voy a dar clic aquí al final y voy a seleccionar simplemente los votos ¿listo? no selecciono títulos no selecciono nada solo los números que voy a graficar y le doy enter listo ya ahí me comienza se comienza a estructurar mi gráfico segundo segundo me va a pedir me va a pedir pero es que se me borró algo que no quería ahorrar bueno vamos a ver como ya me va a pedir etiquetas ¿listo? entonces ya cuando yo hablo de etiquetas le voy a dar clic acá donde dice editar ahí hay un botoncito que dice editar y etiquetas de ley horizontal le digo aparece un dos tres cuatro pero siempre le tengo que dar a editar y seleccionar en este caso estas etiquetas ¿cuáles son las etiquetas? es la columna que está relacionando a los votos en este caso yo estoy relacionando los votos versus las plataformas por consiguiente las etiquetas son los vámonos de las plataformas le digo aceptar y luego le digo aceptar ¿listo? súper fácil entonces mira ahí estamos viendo en este momento que gráficamente estamos viendo esos resultados de 10, 13, 1 y 1 de acuerdo a los resultados de de la encuesta que acabamos de aplicar a través de la herramienta de Zoom cuarto paso al formato y ubicación esto se puede incrustar en cualquier hoja de cálculo en cualquier archivo de Word del PowerPoint es 200% compatible pero cuando hago clic hago referencia al formato de ubicación ahí me gusta que lo coloquen en una hoja nueva entonces para dar ubicación ahí en las herramientas de gráfico diseño vamos a darle clic acá donde dice mover gráfico mover gráfico y voy a establecer la opción de mandarlo a una hoja nueva entonces le digo bueno una hoja nueva y si quiero ponerle un nombre al gráfico se lo coloco entonces pongámosle plataformas columnas bueno no sé si se pueda plataformas columnas si ese nombre es válido listo y mire lo que pasa en este momento me mandó todo el gráfico una hoja nueva ahora qué más formato y qué elementos hacen parte de un gráfico para mí es fundamental que un gráfico tenga títulos y tenga rótulos ya les voy a decir cuál es el título y cuáles son los rótulos y en dónde se colocan para mí profesor Camilo y bueno debe tener todos los datos completitos eso ahí mismo en diseño pueden establecer aquí donde dice diseño rápido van a darle clic allí y aquí hay varias opciones aquí hay varias opciones van a colocar una opción que tenga títulos y rótulos como esta mira títulos los rótulos son los famosos títulos de eje para mí un gráfico está completo con títulos que este es el título del gráfico y cuando yo hago hablo de rótulos hago referencia a estos de acá un título apropiado para este gráfico ¿cuál podría ser? podría ser ¿cuál? título de este gráfico lo borramos esto así no lo borramos de hecho título listo el título podría ser plataforma favorita de los estudiantes de grado octavo por decir algo esta puede ser un título apropiado ¿cierto? porque este gráfico me está mostrando cuál es la plataforma digital favorita de los estudiantes de grado octavo puede ser en forma de pregunta bueno no pasa absolutamente nada aquí en inicio ustedes pueden agrandar la letra si así lo desean ¿listo? cuando hablamos de rótulos miramos qué es lo que nos está mostrando cada eje por ejemplo en este eje esos números que representan 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ¿eso qué representa? en este caso en particular representan los votos ¿listo? y en la parte de abajo Netflix YouTube Disney Plus Amazon Prime pues nos va a representar las plataformas ¿listo? entonces este es un gráfico de plataformas versus votos esto de serie pues si no quiere eliminar elimina chao si está muy chiquita la letra agrandela un poquitito no pasa absolutamente nada de hecho acá en las herramientas de gráfico diseño pues tienen otras opciones de gráficos como darles así sombrita etcétera etcétera bueno ustedes pueden elegir los colores más apropiados para su gráfico pueden cambiar el color que quieran ponerle verde azul para el color que ustedes deseen ¿listo? o cambiarle el color ¿listo? este viene siendo mi grafiquito ahora ahora bien nosotros podemos ya leer este gráfico podemos decir estos son los resultados de la encuesta aplicada a 25 estudiantes de grado octavo del colegio colombiano americano incluyendo el profesor en la plataforma Netflix obtuvo nueve votos o diez votos no sé aquí bueno aquí se ve que son diez pero pues como es en 3D si pongo el mouse encima me muestro el valor obtuvo diez votos la plataforma YouTube obtuvo trece votos la plataforma Disney obtuvo un voto y la plataforma Amazon Prime obtuvo un voto podemos concluir varias cosas que la plataforma favorita es YouTube que las plataformas menos gustadas por los estudiantes de octavo son Disney y Amazon Prime que en segundo lugar quedó Netflix podemos afirmar que quedaron otras plataformas sin incluir como HBO como bueno no sé Apple TV Directive Go bueno otras plataformas que también o Fox Premium que también están disponibles bien entonces un gráfico me permite analizar mostrar organizar y mostrar de una forma más agradable los resultados en este caso los resultados de esa encuesta es muy útil para determinar porcentajes porcentajes los porcentajes también son fundamentales ¿listo? y en bachillerato es súper clave saber utilizar los porcentajes ahora estos porcentajes estos porcentajes se pueden calcular a través de una fórmula matemática ¿listo? yo los voy a calcular pero es algo como para que ustedes sepan ustedes saben más o menos de qué se tratan los porcentajes ¿cierto? ya ustedes han visto o no saben el tema de los porcentajes el tema de los porcentajes funciona más o menos así aunque ese color de la torta no me gustó ¿listo? Juan ¿qué se habla? Juan entonces cuando hablamos de porcentajes hablamos de una torta ¿cierto? siempre nos hacen una comparación con un ponque con un pastel redondo nos van a decir bueno ese pastel equivale al 100% indistintamente la cantidad ahora en esta encuesta particular ese 100% corresponden a 25 estudiantes que es el total ¿listo? 125 estudiantes son el 100% la totalidad ahora si yo hago una afirmación no sé cómo esta torta y la aparto en dos pues ya ustedes van a saber que cada mitad corresponde al 50% ¿cierto? bueno eso no me queda tan bien dibujado pero si yo partiera esto en cuatro partes entonces pues ya cada parte no correspondería al al 50% sino cada parte correspondería al 25% ¿no es cierto? ya ahora cuando hablamos de porcentajes básicamente estamos preguntando que ¿qué parte de la torta le corresponde en este caso particular a cada plataforma? no nos va a dar 25 cada una ¿por qué? porque no todos la votación fue igual si todos si todos las plataformas tuvieran la misma cantidad de votos pues nos va a dar un gráfico parecido a este pero definitivamente no 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 nos va a dar lo mismo porque los valores son diferentes pero en particular el porcentaje lo que pretende es mostrar en forma gráfica en una torta en un gráfico circular ¿qué parte de esa torta corresponden esos votos? ahora yo lo voy a calcular aquí al lado para para que ustedes tengan una idea pero los gráficos lo hacen automáticamente y un gráfico circular específicamente lo hace automático bueno ¿cómo se se calcularía el porcentaje? se calcularía de la siguiente manera el total de los votos multiplicados por 100 ¿listo? cierro paréntesis dividido la cantidad de votos que obtuvo en este caso Netflix que fue 10 bueno no nos va a poner así sino así para poderlo arrastrar ¿listo? uy no pero voy a ver que me quedó mal si 25 de 100% ah ya 10 me quedó mal la fórmula es al revés es la cantidad de votos por 100 dividido el total de votos que en este caso es G es G a caramba G19 si me estoy mal exacto listo entonces 10 votos fueron el 40% bueno voy a arrastrar bueno aquí me toca ponerle esto para que no cambie igual ya esto no lo he explicado pero lo tengo que explicar listo más o menos es como 40% 52% 4% y 4% ahora esto como como se graficaría vale cuidado digamos digamos que esta es la mitad este es el 50% entonces nos tiene el 40% más o menos es un poquitico menos voy a bueno voy a borrar acá a ver si si esto tiene sentido entonces este pedacito correspondería a Netflix Netflix listo 50% casi es la mitad de la torta cierto entonces digamos que partiendo de este hecho más o menos toda esta parte corresponde de hecho un poquitico más correspondería esta parte correspondería a YouTube todo esto sería YouTube y por último este este otro pedacito de torta que o flecha no este pedacito de torta que nos quedó voy a partirlo en dos listo en donde un pedacito chiquito corresponde a Disney y el otro pedacito chiquito corresponde a Amazon listo más o menos o sea yo echándole cabeza y por por porcentaje ese gráfico quedaría más o menos así vamos a ver si tengo razón listo entonces ahora yo lo hice con una fórmula matemática pero de hecho Excel lo hace automáticamente entonces vamos a hacerlo paso número uno clic en una celda blanco paso número dos insertar el gráfico entonces en este caso voy a insertar gráfico circular voy a insertar este paso número tres seleccionar datos seleccionar datos listo voy a graficar los votos paso número cuatro las etiquetas las plataformas y acepta y mírenlo miren el gráfico uy casi es que lo hago espero igualito título del gráfico entonces el mismo plataforma de los plataforma favorita de los estudiantes de octavo listo eh acá que quiero ver los porcentajes pongan un diseño donde salga eso listo mírenlo voy a comparar este gráfico me quedó una belleza miren Netflix 40% YouTube 52% y Disney y Amazon los que quedaron allí y fíjense que el gráfico lo hizo automáticamente yo pues obtuve los resultados antes porque apliqué una fórmula matemática pero si yo no tuviera esto de hecho si yo lo borro pues no pasa nada dice que el gráfico sigue siendo igual esto lo hice como para para tratar de explicar qué es lo que hace un gráfico circular y cómo pongo los los porcentajes esto está en diseño la parte de los porcentajes bien no sé si tengan alguna pregunta hasta ahí porque el tema está muy muy sencillo pero el trabajo sí está un poquitico largo un poquitico largo y un poquitico pues hay que ponerle hay que ponerle que porque a veces así como dicen el profe enseña a sumar dos más dos que es cuatro pero cuando pregunta entonces pregunta haga la raíz cuadrada de tal por tal sí a veces pasa con los profes consideramos algo muy sencillo pero preguntamos sobre todo en matemáticas preguntamos vainas ya más complicadas en este caso hago la referencia a eso porque porque vamos a pasarnos para acá listo hago una breve reseña a la actividad estos son los ejercicios con gráficos después ven que la palabra gráfico si no tiene nada va a poner listo entonces acá también tengo otro error graficar de eso entonces aquí ojo cuántos gráficos tienen que hacer en el primer punto son tres gráficos en el segundo son dos vamos cinco en el tercero es uno vamos seis en el cuarto es uno vamos siete en el quinto es uno vamos ocho ah bueno son nueve gráficos entonces lo voy a escribir ustedes tienen que hacer nueve gráficos listo vamos a hacer algunos por ejemplo vamos a hacer este graficar en columnas la producción de trigo listo entonces le doy clic en una celda en blanco le digo insertar le digo me dicen que columnas listo vamos a poner columnas normalitas seleccionar datos ah que la producción de trigo entonces vamos a mirar a ver veamos producción de la finca por decenio están los años fanegadas de trigo ah y esto es lo que tengo que gradificar la producción de trigo con respecto a acá a que con respecto ay estas fanegadas se produjeron en estos años ah con respecto a los años pero fíjense los años son números pero esos números no son realmente lo que estoy graficando lo que estoy graficando es la producción que corresponde a cada año listo entonces en este caso listo los años les corresponde una cantidad de producción de trigo y título del gráfico entonces producción de trigo listo luego ah que lo voy a pasar para una hoja nueva listo esto se llama trigo listo aceptar título producción de trigo vamos a ponerle un diseño un diseño que tenga todos los rótulos listo este titulito que me muestra ese 0, 50, 100, 200 ah me dice que eso se miden fanegadas esas fanegadas son como una forma de medir la producción no tengo exactitud ah bueno pero fíjate que este diseño no tiene eje horizontal voy a cambiar o buscar otro diseño que si lo tenga un diseño que tenga todos los juguetes este este si tiene el título y acá esto pues indudablemente me está mostrando el año o los años es un gráfico de año versus fanegadas entonces en el año de 1980 se produjeron 200 fanegadas si quiero escribir aquí de trigo está bien o simplemente todo esto me está mostrando la producción de trigo entonces en el año esto se debe leer así si yo puedo leer claramente el gráfico quedó bien hecho en el año de 1980 se produjeron 200 fanegadas de trigo listo todo eso me muestra producción de trigo y así sucesivamente eh ese viene siendo ahora ahora aquí hay uno aquí hay uno que que de pronto los puede confundir se llama graficar en columna agrupada la producción de trigo y maíz me están pidiendo que grafique las dos en un solo gráfico esto no lo he enseñado pero lo enseño porque creo que es el único gráfico que tienen que hacer eso eh y hago la aclaración graficar en columna agrupada la producción de trigo y maíz entonces le digo listo clic en una celda en blanco insertar columna agrupada cuál es esa columna agrupada mire esta agrupada si dice columna agrupada es la misma esta de acá listo eh seleccionar datos entonces me piden dos cositas la producción de trigo y maíz me están pidiendo esta pero también me están pidiendo esto entonces fíjense que estoy seleccionando las dos series de datos listo con respecto a qué con respecto a los años listo aceptar aceptar título del gráfico podemos ponerle producción de trigo y maíz listo esto ahora cuál saber cuál es cuál escribí mal ah bueno producción de trigo y maíz la producción de trigo fíjense que en el año en el 80 es 200 y la del maíz es 75 entonces ahí podemos decir facilito que el azul es trigo y la moradita es maíz entonces vamos vamos a mover el gráfico a una hoja nueva llamémoslo trigo y maíz listo y pongámosle un diseño con todos los juguetes entonces esto pues indudablemente son panegadas listo y esto es año año o años y bueno aquí ya me habla de series serie 1 serie 2 ya dijimos que la serie 1 bueno y esto no lo había no sé si se deja cambiar quiero cambiar la letra creo que es en seleccionar datos acá donde dice serie 1 voy a modificar la serie 1 esto se llama trigo eso lo dice en serie de datos en qué en seleccionar datos y donde dice entradas de leyendas series eso únicamente se utiliza cuando grafico más de una serie todos los gráficos son de una serie es decir en en el caso particular de los votos solo grafiqué los votos pero de pronto en este me piden graficar trigo y maíz al mismo tiempo ya me piden graficar dos series de datos por eso pues le cambio los títulos listo para qué para saber qué barrita de qué color representa qué entonces ya ya sé que la barrita azul me representa trigo la barrita roja me representa maíz y si puedo hacer o puedo leer este gráfico de la siguiente manera está bien en el año de 1980 se produjeron de maíz 200 fanegadas y de trigo como 75 una vaina así listo podemos afirmar que en ese año hubo mayor producción de trigo listo y podemos decir también con este gráfico que en general la producción de trigo es muchísimo mayor que la de maíz incluso sobrepasa el 50% adicional podemos afirmar que en los años que más se produjo trigo fue en el año 83 en el año 88 el año que tuvo menor producción de trigo en el año 81 el año que tuvo menor producción de maíz fue en el año 84 y en el año 80 listo de hecho creo que fue en el año 80 listo ahí podemos nosotros decir muchas cosas con respecto a los gráficos y la idea es que ustedes en el mismo archivo porque es que también me ha pasado que me mandan 10 archivos de Excel y cada archivo un gráfico no dice que yo aquí he metido el gráfico del trigo el gráfico del maíz están los datos incluirlo en las plataformas incluir este el gráfico ahí está todo en el mismo archivo me van a colocar todos los grafiquitos listo no sé si tengan alguna pregunta bueno voy a organizar este archivo que es el que les voy a mandar que ya está como corregido voy a quitar esto eliminar lo que lo que hice voy a dejar no sé no hay preguntas no va entonces si no hay preguntas yo asumo que entendieron todo a las 20.000 maravillas igual queda la referencia que es el video y les voy a compartir únicamente esta hojita recuerden tienen que hacer 9 gráficos que deben quedar allí 9 diferentes hojas y me las van a presentar listo voy a guardar esto por acá en el escritorio y ejercicios con gráficos listo muchachos pues no sé uy estuvo estuvo densa la explicación pero creo que la hice muy bien así que me voy con la satisfacción del deber cumplido no hay preguntas no sé hay preguntas vuelvo y pregunto no hay preguntas entonces este servidor se despide teniendo en cuenta que ustedes tienen una conexión a las 8 y 10 y ya acabamos la explicación y pues supongo que quedó todo perfectamente claro Juan Felipe no sé este más Juan Sebastián Montaño Lula Camacho Felipe Juan Camino Juan Felipe creo que está de paseo está de paseo ah bueno listo listo chévere no si no que es que hace tiempo y siempre profe yo profe yo profe yo y ahora ya se le apagó la mecha listo muchachos Dios me los bendiga nos vemos la próxima semana ahí queda la referencia y en un ratito les mando el video y el archivo que tienen que realizar un abrazo para todos bendiciones en casa chao 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 profe bueno chao gracias